Y vamos a Argentina ahora para conocer a esos dos adorables jaguares nacidos en el Parque Nacional, el Impenetrable, con mucha ternura, su madre Tania los alimentaba mientras descansaban junto a ella. ¡Qué belleza de esta camada de res! Solo estos dos cachorros sobrevivieron. Su supervivencia es una esperanza en el esfuerzo por revertir la tendencia hacia la extinción de esta especie que en Argentina es considerada Patrimonio Natural Nacional. ¡Qué hermoso!